Con la niña Esperanza. ¿Y cómo es que crean estos albergues? Este es que como nosotros antes nos preparan hacemos lo que es el comité de protección civil y todo eso. Entonces ya estamos preparados cada cantón, cada ciudad. Este es el único albergue de la ciudad. Sí, porque hay dos en San Pedro. El que está en Nazareto y el de la ciudad de Este. ¿Y aquí cuántas familias hay? Tenemos 17 familias. ¿Cuántas personas? Tenemos 57 personas. ¿Niños? Tenemos desde niños de 4 meses hasta señores mayores de 60 años. ¿Y ahorita están todos o no? Por el momento como hay quienes se han venido porque sus casitas se afligen, ¿verdad? Entonces nos piden el favor de salir a ver a sus animalitos pero les decimos que con precaución. Entonces hay muchos que han salido y la mayoría se queda aquí. De los que se quedan aquí por ejemplo ellos son albergados pero los ponemos a que hagan algo. Hay unas mamás que nos ayudan a barrer, a hacer limpieza otras que nos ayudan a cocinar a modo de que de mantenernos ocupados. A los niños se les ponen dibujitos a que pinten a modo de tenerlos entretenidos también. ¿Y con algunas necesidades cómo están? Ahorita es la alcaldía. Hablamos al COEN y ellos se encargan de traernos todo, ¿verdad? Aunque nosotros aquí por ejemplo en el centro de acopio también. Y tenemos el problema ahorita con colchonetas que sí nos hacen falta colchonetas porque nada menos anoche fue que nos vinieron solo ahí como a las ocho y media ya bastante noche nos vinieron diecinueve personas de una sola vez, ¿verdad? no contábamos con colchonetas ahorita lo que se está gestionando es que queremos que nos tengan esas colchonetas ¿Y con los alimentos? ¿Con la ropa? Los alimentos del centro de acopio gracias a Dios siempre fue toda la buena y también nos han dado un dinerito de la alcaldía para que compremos compráramos de inmediato el azúcar el arroz cositas que no se tenían pero gracias a Dios ahí se va así vamos haciendo y otras personas que nos han dado ropita y todo como si han venido por ejemplo tenemos gente del del Volcancito que solo se vinieron aquí tenemos del del barrio San Francisco barrio Guadalupe y aquí del lado del barrio San José al lado del chorro de los Urdes del roble de Volcancito y aquí del barrio Concepción son las familias que tenemos gracias a la orden y aquí del barrio con el 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 barrio Gracias.